Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo silenciar notificaciones de aplicaciones en Motorola Moto E7 Power. Para esto tenemos que acceder a los ajustes. Después de eso abrimos la pestaña Aplicaciones y Notificaciones. Luego pasamos a Notificaciones. Y vamos a pulsar Ver Todas. Aquí vamos a marcar, pueden ser las más frecuentes, pero también podemos seleccionar las desactivadas y las más recientes. Y con estos botones a la derecha podemos desactivar así y también activar todas las notificaciones. Y si pulsamos una de estas aplicaciones con todas las notificaciones activadas, desde aquí será posible seleccionar qué notificaciones exactamente queremos obtener. Por ejemplo, es posible desactivar las notificaciones sobre aplicaciones, sobre actualizaciones, sobre por ejemplo también pagos y ofertas. Y podemos por ejemplo dejarlo así, pero si queremos desactivar todas, lo podemos hacer desde aquí. Y ya es todo. Muchísimas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.